¿Qué tal amigos de Zona Arroba TV? ¿Cómo están? Yo soy Irazú, los saludo con muchísimo gusto y bueno pues ya estamos en nuestra sección de Cosa de Chavos, acompañada de nuestro coach de vida y amigo Iván Telles. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Muy bien Irazú, muchas gracias. Que bueno, me da muchísimo gusto y bueno pues el día de hoy tenemos un tema buenísimo, vamos a tocar el punto de las personas competitivas. Ok. Entonces, ¿qué te parece si empiezas a platicarnos un poquito acerca de este tema? Por supuesto, ¿sabes? Es muy importante debido al momento y a la sociedad en la que nosotros nos estamos desarrollando. Últimamente escuchas por todos lados competencias, ¿de acuerdo? Y que evidentemente todos debemos ser competitivos a nivel académico, a nivel profesional, a nivel personal. Entonces, el medio en el que nos desenvolvemos también privilegia mucho que nosotros seamos personas competitivas y competentes justamente para desarrollar nuestras actividades. Entonces, bueno, hay un límite entre una persona competitiva, vamos a llamarlo sana, que no sería como el término más adecuado, pero alguien que está todo el tiempo viendo competencia o reto en sus propias actividades y alguien que llega a un punto en el que ya es capaz de sobrepasar a las demás personas o deja de tener ciertos límites sanos con tal de conseguir sus resultados. Claro, fíjate que ahorita que tocas ese punto, muchas veces yo escucho, no, es que esta competencia es sana. ¿Realmente existe una competencia sana? ¿Sabes? Sí, y podemos verlo también desde adaptarnos, desde ser el más fuerte, desde ser esta persona que está logrando tener los objetivos y los resultados en su vida, ¿de acuerdo? ¿Hay un cierto punto de competencia sana? Sí, todos necesitamos cierto empuje en competencias justamente para poder desarrollar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Si todos nos mantuviéramos siempre en el mismo nivel, entonces no tendríamos los mismos resultados, no tendríamos los mismos avances, ¿no? Entonces, la competencia es sana siempre y cuando sea visto justamente como eso, como la posibilidad de que tú te desarrolles y alcances tus más grandes habilidades y cualidades, pero cuando empiezas a pasar encima de las demás personas es cuando eso puede representar algo que ya no es tan bueno. Y ahora, en cuestión de, bueno, personas competitivas, ¿este tipo de personas viene de la mano de qué? ¿De algún problema de autoestima, de algún problema de amor propio o por qué se dan estas personas? Ok, fíjate que puede ser multifactorial, es decir, existen muchos factores que pueden condicionar que una persona sea competitiva. O sea, a todo el mundo nos gusta ganar en algún momento de nuestra vida, ¿no? Digo, difícil y más bien a todo el mundo no le gusta perder. Difícilmente vas a encontrar a alguien que diga, a mí me encanta perder. Entonces, esto ya es una condicionante importante para que las personas desarrollemos este sentido de competencia. Entonces, si esto va de la mano de una manera saludable en el sentido de volverme el mejor, de desarrollar mis capacidades y habilidades, bueno, está excelente. El problema justamente es, y como tú bien lo has dicho, cuando las personas competitivas empiezan a generar problemas en su círculo social, en su propia escuela, en el caso de los adolescentes, por supuesto que en su salón, con sus familiares, con sus amigos, cuando ya existe una rivalidad que justamente tiene que ver, vaya, no diría solamente con una falta de autoestima, ¿no? Pueden ser muchos factores los asociados a esto, pero sí tiene que ver con esta necesidad de demostrar ser el mejor o de demostrar que puedes estar por encima de alguien más para lograr tus propios resultados. Ok, perfecto. Y bueno, también realmente, ¿cómo podemos nosotros detectar a una persona competitiva y de qué manera podemos abordar esta situación para poder equilibrar esa competencia entre uno y otro? Ok, bien, mira, tiene muchos elementos claros, ¿no? Las personas competitivas para todo ven una competencia o un reto. Son esas personas que te dicen, no, a que te gano para llegar al salón, a que te gano en los exámenes, a que voy a sacar mejores calificaciones que tú. Entonces, cuando empezamos a identificar eso, que todo es un reto, que ya no le importa llegar a mentir o pasar encima de las personas o hacer cosas que pueden llegar a ser hasta desleales con su equipo de trabajo con tal de obtener un resultado, es cuando nosotros debemos estar conscientes de que estamos frente a una persona competitiva que lo está encauzando de una manera negativa. Lo que podemos hacer es todo el tiempo ser honestos con esta persona. Es decir, ok, ¿sabes? Habrá momentos en los que sí estemos compitiendo y habrá momentos en los que no hay necesidad de esto. En segunda, identificar por qué o para qué lo hace. Si la persona lo hace con alguna intención en especial, es como, ok, ¿sabes? Creo que puedes sobresalir o puedes resaltar de una manera sin que tengas la necesidad de hacerle daño a alguien más. Y también, y lo más importante, es tener todo el tiempo comunicación con esta persona, decirle cómo te sientes e identificar también cómo se siente ella. Perfecto, pues muchísimas gracias, Iván. Chicos, ahí lo tienen, realmente estos consejos son muy buenos. Si nosotros detectamos a una persona competitiva, pues ayudarlo de esta manera, como lo acaba de mencionar, acercarnos, tratar de solucionar las cosas de lo mejor posible, pues ir acabando un poco, poco a poco con eso, ¿no? Aquí están apareciendo las redes sociales de nuestro amigo Iván, por si quieren ponerse en contacto y tienen alguna duda y demás, bueno, pues aquí están apareciendo, chicos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Iván. Nosotros nos despedimos por ahora, pero regresamos al estudio porque seguimos con más de Zona Arroba TV.